bienvenidos una vez más estamos en vivo estamos en vivo señores pero ahora mismo no le puedo no poco de la llamada y esto ocasional pero bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido muy interesante siguen la llamada con un contenido muy interesante pero primero yo creo que se suscriban a nuestro canal de visión rdn verlo aquí yo puedo agarrar y editar y poner algo muy bonito pero me gusta el natural en esta sesión que es muy natural pero no hay activen la campanita suscríbase a nuestro canal si no activan la campanita no le va a llegar el contenido a tiempo porque muchos me han dicho ariel no me está llegando el contenido a tiempo tienen que activar la campanita recuerden que este programa es suyo y del pueblo dominicano esto es suyo entonces suscríbase también yo quiero que vayan a esta cuenta de instagram ariel lara rdn es privada exclusiva para los amigos y ustedes no son amigos ustedes son familia ustedes van a ella y le van a dar pero también a facebook visión rdn y manden a la gente a dar like para hacer crecer esa comunidad así como en instagram visión rdn ustedes me reportan ahí abajo de donde nos ven y yo voy a agarrar y voy a englobar un comentario y le voy a mandar saludos como siempre a ustedes que lo quiero señores hemos visto yo siempre voy a hablar de este tema la evolución es políticas a nivel mundial la evolución en cuanto al arte la evolución en cuanto a lo cotidiano el mundo ha cambiado visionario como es como estilo cambió delante puso un antes después en los celulares para citar un ejemplo visionario como larry page cambiaron el mundo con google lo cambiaron totalmente a los cambios el ser humano está sujeto a los cambios pero así sujeto a los cambios si no hace data esa evolución simplemente el mismo pone su fecha de expiración y desaparece en términos en términos de economía en términos de todo tipo de profesión en términos de la comunicación en términos políticos todo todo porque esto no es que fulano es joven y fulano es viejo porque ahí vemos a un ejemplo bernie sanders un viejo pero bernie sanders te habla de los temas actuales te puedo hablar de un playstation 5 hablando figurado hablando figuradamente te puede hablar que quedico sacó calle west cuál es el nuevo álbum de eminen te puede hablar de caldiví porque está adaptado a la cultura que lo rodea los políticos dominicanos se han quedado una gran mayoría no todos pero una gran mayoría en la prehistoria se han quedado petrificados petrificados en un pasado han quedado en una piedra de ámbar como quedan los fósiles en una piedra de ámbar que tú sobrevive 500 millones de años pero siguen con la mente la misma mentalidad y el cerebro y el cerebro primitivo ante los nuevos cambios entonces quedan con fecha de expiración si no le dan una focalización adaptarse a la nueva evolución simplemente serán tiranosaurios reds serán dinosaurios en una era moderna yo lo digo un ejemplo mira a bernie sanders bernie sanders tú le pregunta cualquier cosa de la cultura de los eeuu pero el mismo joe joe biden también donald trump que capitaliza donald trump las redes sociales tiene control de sus redes sociales entonces todavía eh político de patio todavía en chuchería señores yo veo yo me río a veces yo solicito una entrevista yo yo lo voy a decir claro algunos algunas personalidades gracias a dios todo el que yo he entrevistado tiene récord de que su entrevista ha sido de la más vista los medios grandes se han hecho eco por el tipo de pregunta en un sentido no soy envidioso porque no cuestiono quién entreviste a cada quien porque eso de cuestionar entonces eso te llena tú no tú tú no puedes pretender ser el único en una apertura democrática de los medios de comunicación quien de manera evolutiva han cambiado la forma de comunicar entiendan comunicadores ya no lo voy a decir viejo no lo voy a decir eh prehistórico pero si le voy a decir que tienen que adaptarse a ver yo le voy a hacer un ejemplo yo le voy a hacer un ejemplo la cantante de rap carly carly b de origen dominicano una una dominicana o sea tiene origen dominicano pero ustedes ven que ella literalmente por la música que hace eh anda con partes sexuales que tú dices wow un ejemplo como hombre pero carly b con tan solo 26 años entrevistó a una persona muy abierta de mente como Bernie Sanders y todo el mundo dijo pero carly b entrevistaba a Bernie Sanders si pero ve a ve a ver que le preguntó cuáles fueron las inquietudes de ella ella lo citó para hablar no de música sino de la deuda estudiantil del cambio climático que ningún político de zeta ha hablado del cambio del cambio climático del mundo habló del salario mínimo en los estados unidos entonces eso sorprendió eso sorprendió eso sorprendió carly b y eso fue mundial mundial que la pueden buscar ahí busquen la entrevista porque siempre lo mando a google porque la idea es yo aprender y ustedes aprender intercambiar impresiones vayan dio cátedra entonces estamos en una era multimedia periodista que tenga 100 años en el periodismo que se quede como decimos en el argot achochado en su casa no puede echarle la culpa a una gente que progrese simplemente adaptate a las redes sociales o busca por ejemplo tu hijo oriéntate y tus ideas a una exposición de ella en las redes antes de cuestionar porque todo esto ha cambiado señores otra cosa la política dominicana un ejemplo eso no es que Sergio Elena habló de Margarita no mira un ejemplo de la escogencia que se está barajando en el partido demócrata en el partido demócrata para para acompañar a Biden ustedes vieron esta mujer que siempre hablé de ella pero ella decidió retirarse una profesora de Harvard una profesora de Harvard que una de las mujeres más preparada la la veterana senadora de Massachusetts Elizabeth Warren citada por Donald Trump como Pocahontas en la elección interna del partido demócrata y en un momento llegó a desplazar a Biden lo que pasa es que Albert y Sanders inclinarse más ya el partido tiene que unirse pero se inclinó pero de voto a voto en ese momento Pocahontas o Elizabeth Warren llevaba llevaba ventaja eh una mujer visionaria una mujer que aprovechó 100% las redes sociales que hoy todos los políticos ignoran o la gran mayoría le da calor que logró ella durante el proceso político del partido demócrata en su elección interna posicionarse y traducir eh la simpatía de las redes a votos electorales eso hizo Elizabeth Warren pero tú no la ves de que Elizabeth Warren hablando de Margarita Cedeño Elizabeth no de que Sergio Elena habla no 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 política alta pero vemos a Kamala Harris que para mí según un análisis de lo que yo veo desde la perspectiva del partido demócrata o escogen a Elizabeth Warren o a Kamala Harris no sé otra sorpresa pero esas mujeres las dos tienen dos perfiles grandes son dos mujeres Kamala Harris es la actual senadora de California una mujer que ha conectado mucho ¿eh? ella ha apoyado dentro de su propuesta la sanidad universal de la legalización de la marihuana en un sentido es algo que hay que estudiar pero ella tendrá su visión ahora una figura limpia no se puede descartar Marianne Willason díganme ustedes una mujer que siempre se ha proyectado porque siempre ha querido ser candidata ¿eh? una mujer muy preparada una mujer que ustedes la ve un ejemplo en un programa de vamos a poner un ejemplo de Oprah la puede ver en un programa del espectáculo la puede poner en un programa en BBC Londres o sea una mujer abierta a lo que los políticos no creen en los medios tradicionales no creen en las reproducciones y por eso pasan desapercibidos por eso dan pena ah no yo voy a a X programa que tiene un nombre eso es mentira todo el tiempo cambió por eso visión RDN dentro de los programas de panel gracias a Dios está pasando el rolo ahorita yo hablé con uno que no voy a no voy a decirte el nombre porque para mí no existe pero le voy a decir lo que hizo ese balbarazo le escribo no tendrá entrevista por la próxima semana a quien eso le hace daño eso le hace daño no a él porque él es un secundero le hace daño a su candidato le hace daño a su candidato por eso siempre cito a Ramfi siempre cito a Andrés Navarro que es un hombre que tiene apertura en los medios cito a Eddie Olivares que son personas que tú le invitas a los medios de comunicación y ellos dicen te dan el sí pero ellos ven la proyección de los medios alternativos que hoy en día están pasando el rolo a los medios tradicionales entonces que usted busca como dijo Peña Gómez lo mejor de los viejos miren esta frase Peña Gómez métanse esto en la cabeza lo mejor de los viejos con lo mejor de los nuevos si tú sacas lo mejor de los viejos y sacas lo mejor de los nuevos y los combina ¿qué hace? más apertura de conocimientos si un ejemplo por decir me jala Álvaro el velo en vez de reprocharme un tal Ariel que tiene un programa dice ese joven puede que tenga alguna condición vamos a asesorarlo y me asesora aquí en Yellow Wall del crédito por vida y el respeto porque eso lo que no piensan se han quedado se han quedado y esperen los seguidores de visión en RDN vienen entrevista gracias a Dios y a ustedes a la producción de José Fadilla y al equipo vienen entrevista de alto nivel no chuchería de aquí de alto nivel internacional para compartir esos conocimientos y esas informaciones internacionales vienen grandes vienen grandes cosas gracias a Dios se pondrán locos algunos en vez de unirse en vez de decir vamos a vamos a concatenar ideas vamos a intercambiar impresiones vamos a ver cómo puede cambiar la comunicación por eso José Lalú hoy en día es uno de los comunicadores que está más actualizado del país por eso hoy existe una Alexa Peguero como mujer muy actualizada existe un Tolentino existe un Ramón Encarnación que es el único con el carrizo digital que tiene 100.000 suscriptores eso se llama reconocer al otro yo tengo si yo tengo que mencionar aquí reconocer yo voy a reconocer pero también sin salirme del tema con lo que decía de las grandes mujeres ahí está Tulsi Gabal una gran política del partido demócrata entonces ustedes tienen como dicen que volante hace un poco como dicen volante hace antes de cuestionar antes de cuestionar crean en los medios alternativos también porque yo no yo no tengo una campaña en contra de los medios tradicionales nunca esos medios yo los respeto y respeto a todos los comunicadores respeto a Uchi respeto a Julito Jacín siempre mi respeto para Julito Jacín siempre y le doy gracias por la oportunidad de abrirme su canal siempre mi respeto y a su hijo Michel también siempre porque el respeto siempre estará respeto Álvaro Albelo respeto todos los comunicadores tradicionales pero entonces señores vamos adaptando a la evolución señores activen nuestra campanita de comentarios activen la campanita de YouTube pongan los comentarios eso fue lo que le quise decir si no la activan no le llegará la notificación y yo como siempre le digo hasta la próxima hasta la próxima